¡Buenos días! Vamos a poner Esto en Instagram Digo en Snapchat La estoy amando Se me acabó mi base ¿Pueden creerla? ¡Creerla! ¿Pueden creerla? ¿Pueden creerla? ¿Pueden creerla? ¡Me quiero un café grande! ¡Pueden creerla! ¡Pueden creerla! me hola feliz domingo aparte de que se me cayó todo el café encima los pantalones vine a vine por el fabric softener y me llevo dos que andamos lavando ropa y si me las ya solucioné el problema de las botas recuerda un último vlog anyway me voy vine por esto ajá voy a bail voy a bail hola hello notan lo diferente aparte de los miles labiales que por cierto no hemos conseguido en la critic como estos si donde tengo los de mac quiero hacer estos especiales también pero anyway lo diferente es que puse estas lucecitas quitélas del corazón están del otro lado estas estaban en mi recámara antes se le está muriendo la batería la pila por eso creo que no se alumbra como que están casi muriendo en la batería y estas se conectan yo me lavé el rostro me lavé la cara la mañana y casi ahora ahora me quité una mascarilla de arcilla o como al lado que le hace que mi rostro se sienta osea que lo hago como una vez al mes debería hacerlo una vez a semana pero ajá entonces estaba como que me miraba con mi cara miren esto tengo como un bro de acné bien horrible yo nunca ha sido de acné no se que pasa con mi rostro es como que todo al mismo tiempo y también porque a veces utilizo las brochas o la esponja sin lavarle eso es lo peor y o no lo peor es dormirte con el maquillaje se te envejece el rostro muy rápido creo que 7 días algo así estaba limpiando el baño como decía tengo tantas cremas ahí que les puedo mostrar porque porque me estoy aplicando un aceite de maracuyá es como que caído del cielo y quiero compartirles lo que el viernes dos drones o sea dos drones me trajeron no es mentira pero eso de los drones de Amazon y eso suena super cool pero un poquito como que dos drones traigan tu paquete y te lo dejan en la puerta de la casa y tú como que de pronto no sabes ni que está pasando y tú como que oh my god oh my god que es eso no sabes just think about it just think about it quiero mostrar lo que me dijo de Ulta realmente real real do you really need that Jessica este es taller saben porque ese porque el labio alborado que ya lo van a ver porque los estaba tratando tengo que estornudar joron joron gracias este es de Starbucks ok ustedes saben que yo en mi Starbucks este es el mediano este es el mediano el cha chocolate que tienen uno en Dunkin Donuts de s'mores y también de french uh french vanilla o something like that eh mhm estos son muestras de que amo los labiales y el chocolate caliente también estos son chocolates calientes y este de ahí miren tienen como que la mitad de ahí en serio necesitabas uno grande tengo que botarlos a la basura desde que lo probé aquel día me enchule de verdad que si así que Dunkin Donuts tiene un lugar en mi corazón y saben que chicas me di cuenta osea cuando yo compre esto esto le cuesta como 2 y pico verdad eso es que miren me di cuenta de lo tan caro que es Starbucks por este es el grande ajá 4 casi 5 dólares depende de lo que le pones y eso verdad pero casi sabes 4.70 y pico y este cuesta 2 y pico osea puedes comprar 2 de estos y es lo que cuesta uno de Starbucks y venimos por el gas cuando no se sientan bien siempre como el 100% verdad tienen que beber el café put some rap music on tu musiquita bien gangsta And get your shit together, girl Thank you very much Let's go pump gas Entonces, me llegó esta paleta de la Rock Esto lo conseguí Love, Lust and Lace Shimmer Eyeshadow Palette Son con Shimmer Y fue lo que compré El día de Black Friday En línea Son así Me encanta por el encaje Tenía una completamente mate Pero no me llamó la atención para nada Y me costó 12 dólares Aquí dice Creo que el precio era de 50 Adquirí estos cuatro bebés Este rojo me lo dieron en clips atrás El morado también En clips atrás En este mismo video Este Este es una chulería Se lo recomiendo Si les gustan los nudes Y este se llama Soft Spoken Aquí está el nombre Ya les hago un swatch Ok Y este que es un fucsia Hermoso Oh my god Y aquí tienen el swatch Mi mano reseca Alguien necesita crema en su vida Entonces me encanta esto Este seca mate Es una hermosura Se transfiere Que si Como pudieron ver en mi Dunkin Donuts En el café De verdad Pero son súper pigmentados Y el color Permanece en los labios Me encantó Como que muestricas Esto lo probé Pero como que Y en todos los productos Que utilizo Para el cuidado del rostro Esto es algo nuevo De mi rutina Es el aceite maracuyá 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 Esto cuesta 25 Y vale 12 el día De Black Friday Viernes enero Oh my god What happened Esto es Wow Esto es súper bello Miren la botellita Esto se abre Intentemos hacerlo Miren Ah Fancy Oh Esto me encanta Me lo aplico en el rostro Después de que Me lo limpio Y etc Tengo probándolo Un solo día Y Es divino Me encanta Al día siguiente Mi piel estaba como que nueva Se rejuvenece la piel La maravilla Tela aceite de maracuyá La maracuyá Es una fruta Buenísima para la piel Y Estaba loca Por tener Bueno más bien Esto venía con El kit Es para Debajo de los ojos También de Tarte Y miren que fancy Miren tiene bastante producto Miren tiene bastante producto Me encanta Amo como me deja la piel Súper suave No se siente aceitosa Ni nada de eso Y esto es para El área De los ojos Love it Y si Esto se lo recomiendo Full Nada me despido Esto va para mi baño Ya mismo va A ver Me rostré A aplicar Mi cremita Buenas noches Buenas noches